En el juego de mi canal, esta vez jugaremos a donde hay que encontrar una pareja entre comillas de tres, ¿no? Hay que hacer coincidir tres figuras y se pasa al siguiente nivel. Hay que terminar con todo lo que se ve en pantalla. Por ejemplo, lo que estamos mostrando ahora. El juego no es tan fácil porque se va complicando con el tiempo, con los niveles. Como siempre vamos a hacer diez minutos, ¿no? No vamos a pasarlos. Esperemos pasarla bien porque no, tampoco es para perder, ¿no? Bueno, hay que encontrar las figuras. No sé cuántos niveles vamos a hacer porque no es fácil. Habíamos arrancado bien pero después se van acabando. Incidencias. Y acá no veo cómo coincidir. A ver, ahí se ve algo. Ahí están los corazones. Ahora tenemos las bananas. Tenemos... Uy no, no era ese, qué boludo. Bueno. A ver si hay algo que nos ha estado perdiendo. Tenemos una mesa, tenemos unos rayitos, unas salchichas, unos huevos. Tenemos que sacar lo de más arriba posible. Tenemos unas manzanas. Tampoco da para perder. Ahí tenemos una especie de trébol de cuatro hojas. Unas notas musicales que están ahí. Pero vamos a sacar este corazón. Llegamos por el trébol. Bien. Bien. Tenemos... Esto es que no sé qué voy a hacer. A ver. Más huevos no hay. Corazones tampoco. Hay tijeras pero hay atrás. Hay tijeras. Rayito. A ver. Ahí está. Rayito. Va. Ahí va. Acá está el trébol. Y ahí están mis perros saludando. Mándenle saludos si quieren. Los leo en la caja de comentarios. Milo. Ahí está. Bueno. A ver. Corazones. No encuentro más coincidencia. Esto también te cansa la vista. No saben cómo. A ver. Ahí va. Bien. Más tijeras lo encuentro. Ahí encuentro una nota musical. Ahí está. Bien. Bueno Milo. Ya saludaste. Basta. A ver. Sí. Este. La cosa es que no se llene la barra de abajo. Porque si se llena. Estás. Fuera. Bueno. Acá tenemos. Bien. Ya andas. Pasamos al nivel. Acuérdense del truco. Ir sacando lo que está más arriba. Ahí va. Siguiente. El video si duran 10 minutos. Lo que pasa es que con las propagandas que aparecen por cada nivel que vas pasando. En la edición. Y nos quedaron. Obviamente que no. Así que no se enojen por eso. Por favor. ¿Sí? Bueno. Acá no encuentro. Ah. Sí. Ahí está. Lo voy a ver. Hay sandía. Esto rojo que no sé qué es. Parece de botones. Tijeras. Huevos. Tijeras. No sé. A ver. Acá hay poca coincidencia arriba en lo que se ve. Tenemos que arriesgar. Y sacar. Esto. Eh. Otra más. Ahí va. Esa. Bien. Vamos a ver. Huevos. Fritos. ¿No? Después está la calabaza. Y eso que no sé qué vendría a ser. Eh. Hay unos. Sillones. Tijera. Bien. Tijera. Sandía. Hay girasoles. Naranjas. Estrellas. Bien. Mmm. A ver. Bueno. Esto rojo. Bien. Eh. No. Mirasoles. Bueno. Esta especie de tréboles. Eh. No sé si sacar esta o esta. Bueno. No importa. A ver. Bueno. Huevos fritos. Que no hay coincidencia. Después están las calabazas. Que tampoco. Calabazas o ancos. Mejor dicho. Las tijeras. Hay rosas. Eh. Pero que sacamos. Sofa. No. Huevos fritos. Ah. Sí. Están las rosas azules. Bueno. A ver. Hay una naranja ahí. Que no va. Otra naranja. Estrellas. Huevos fritos. Bueno. Y vamos a mostrar como es. No tengo nada. Ahí ya perdemos una vida. Y así es como se pierde una vida. Che. Que mal. Loco. No encuentro ninguna. A ver. Nada. Vamos a mostrar como es muy bien. Estrella no. Un sofá no. Eso es una dole. Huevos fritos. Anco. Nada. Bueno. Bueno. Y acá seguimos con el juego. Eh. Va al 8000. Eh. Pasamos este nivel. Y ya cortamos. Perdemos. Y perdemos 2 a 1. Eh. No me di cuenta de sacarle. La internet. El wifi. Sería un pelotudo. Pero bueno. Acá estamos. Eh. A ver. Que se ve de fondo. Están las rosas rojas. Los corazones. Que hay. Allá abajo. Hay una mesa. Todavía nada. ¿No? Sí. Están las estrellas. Ahí está. La mesa se queda ahí. Eh. Otra de tres. Sí. Bueno. Eh. Rosas azules. Mmm. Estrellas. Lampas. Lámparas. Ahí va. Pero. El video es menos por ahora. En lo que voy a subir a YouTube. Eh. Otra. No sé. Que me ocurra. A ver. Que puede ser. Eh. eh ah 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 girasoles eh sandigas miramos jengibre nota musical eso que no se que es estrella girasol nota ah 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 bueno ah prueba superada tardé un poco ah 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 por ver y nos vemos en la siguiente entrega hasta luego hasta luego